¿Qué pasa con el país? Tenemos 12 barcos allá abajo en los puertos con comida y no nos dejan pagar, no nos permiten pagarlo teniendo la plata, porque hay un aislamiento financiero. Tenemos que movernos por otros países, por otras rutas, bien lejos y hacer estrategia para pagar. Muchas veces tenemos el barco de azúcar o el barco de leche o el barco de harina, días en el puerto y tenemos los dólares para pagar y no nos dejan pagar para que nuestro pueblo tenga hambre. Esos no son los que pueden venir a defender al pueblo, el pueblo tiene que saberlo, el pueblo tiene que tener conciencia de quienes son sus enemigos. No puede haber un pobre más en una cola, coño echándole la culpa a Nicolás, chico, porque sería una falta de trabajo político de nosotros.